Nuestro cerebro, nuestra persona, no vive al margen de las circunstancias en el que está inmerso. Todo aquello que nos rodea, las personas que están en nuestro ámbito, nuestro alrededor, desde el físico al climático, al emocional, todo interfiere en nuestra manera de ser, nuestro yo, nuestro pensamiento, nuestro proceso cognitivo, todo interfiere en nuestra psicología. La relación entre la persona y su situación, la situación en la que vive, es de la que trataremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! La psicología se centra principalmente en el estudio del individuo. ¿Cómo un individuo aislado piensa, se comporta o siente? Sin embargo, la psicología social trata de comprender el comportamiento humano en su contexto más amplio, en el contexto social. Los psicólogos sociales estudian los distintos modos en que las personas se influyen unas a otras. El contexto social es el lienzo donde pintamos nuestras vidas. Es donde las relaciones con los demás tienen lugar. A lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, la gente está ahí, con nosotros. Nos premian y nos castigan, nos animan y nos frustran, nos hacen reír y nos hacen llorar. La mayoría de las veces el entorno social enriquece nuestras vidas. Precisamos de las otras personas para alcanzar todo nuestro potencial. El aislamiento significa ser vulnerable a multitud de patologías tanto físicas como mentales. Pero también, a veces el entorno social está en contra nuestra, amenazando nuestra integridad e incluso nuestra vida. Durante los años 30 y 40, el mundo fue testigo y casi sucumbió a los horrores del fascismo. Bajo el mando de este hombre, la guerra se extendió por todos los continentes. Adolf Hitler consiguió crear una estructura social suficientemente poderosa para controlar completamente la nación alemana. Con la ayuda de la propaganda, a una escala desconocida hasta entonces, los altos mandos nazis fueron capaces de justificar incluso la tristemente célebre solución final. Inevitablemente, los psicólogos sociales empezaron a preguntarse cómo era posible que un dictador pudiese transformar individuos racionales en masas ciegamente obedientes. Con el destino del mundo pendiente de un hilo, las respuestas a estas preguntas adquirieron una importancia crítica. De este modo, un grupo de investigadores norteamericanos realizó un estudio sobre cómo los líderes afectan directamente a sus seguidores y sobre cómo los grupos cambian el comportamiento de los individuos. El equipo estaba dirigido por Kurt Lewin, un refugiado de la Alemania nazi. Lewin quería demostrar que era posible formular hipótesis sobre temas socialmente importantes como el poder de los líderes y ponerlas en práctica en experimentos controlados. En un momento en que la psicología se centraba en el estudio de ratas en laboratorio y no en personas, el enfoque dinámico de Lewin significó un cambio radical. Era el inicio de la psicología social moderna. Lewin y sus colegas estaban fascinados por el modo en que los dictadores eran capaces de moldear el comportamiento de los individuos vistiéndoles de uniforme, dándoles una nueva identidad como miembros de un grupo. En 1939 realizaron un experimento único para establecer los efectos de distintos estilos de liderazgo en la forma en que la gente se comporta en los grupos. Empezaron organizando tres grupos de chicos que se reunían después del colegio. Cada grupo tenía un líder que había sido preparado por los investigadores para interpretar tres estilos muy distintos de liderazgo. Cuando actuaba como un líder autocrático, tomaba todas las decisiones para el grupo. Cuando actuaba como un líder liberal, su trabajo consistía en dar total libertad al grupo sin casi ningún tipo de guía. Cuando actuaba como líder democrático, animaba activamente y ayudaba al grupo a tomar decisiones. Cada seis semanas, el líder cambiaba de grupo. En otras palabras, cada grupo de chicos pasó por los tres tipos de liderazgo bajo tres hombres distintos. Bajo el líder autocrático, los chicos trabajaron más duro, pero sólo cuando éste vigilaba. Eran más agresivos y hostiles, y mostraban más sumisión al líder. Se comportaban como fascistas en miniatura. Cuando el grupo convivió con el líder de estilo liberal, se hizo poco. Los chicos hacían el mínimo trabajo posible y de la peor calidad. La libertad absoluta sin ningún tipo de guía les llevó al caos. Sin embargo, cuando los grupos fueron liderados democráticamente, mostraron los más altos índices de motivación y originalidad y mayor intercambio de elogios. Y para el equipo de investigación, los resultados fueron alentadores. El liderazgo democrático funcionó mejor, en una coyuntura en que la dictadura había alcanzado un notable arraigo en Europa. Pero debemos aprender otra interesante lección de esta experiencia. Fijémonos en que los factores críticos del experimento eran el estilo del liderazgo y las situaciones sociales que él construía, y no la personalidad de los individuos implicados. Esto nos lleva a uno de los temas centrales de la psicología social. Las situaciones sociales controlan significativamente el comportamiento individual. Para Lewin, el comportamiento humano siempre es la suma del individuo y su entorno social. Esto significa que lo mejor y lo peor de la naturaleza humana a menudo puede mostrarse manipulando determinados aspectos del entorno social. En otro experimento clásico, se probaba que incluso nuestras percepciones más evidentes pueden manipularse. ¿Qué línea de las de la derecha cree usted que es como la de la izquierda? Naturalmente, la respuesta correcta es la B. Resulta evidente para cualquiera con una visión normal, ¿o no? Supongamos que es el protagonista de lo que cree ser un experimento sobre la capacidad de juicio visual. Aunque en realidad se trata de un experimento sobre la conformidad. Cuando se pide a los demás individuos que elijan la línea correcta, hacen algo extraño. Eligen la C en lugar de la B. Este es su turno. ¿Qué dirá? En este experimento, dirigido por Solomon Aske, todos, excepto el protagonista, eran miembros de su equipo. En esta situación, el 70% de los sujetos estuvieron por lo menos una vez de acuerdo con la respuesta errónea de la mayoría. Y la mayoría de los que no lo hicieron, se sentían incómodos por no seguir en el grupo. La conformidad final... La obediencia total al líder se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Aske. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hilder, Adolf Heichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Heichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. ¡Vámonos de aquí! 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 ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? El siguiente es Blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada mil, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, dos tercios de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté hasta el Ley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. La obediencia ciega, por tanto, no es exclusiva de la mentalidad fascista. Forma parte de la condición básica humana manifestada por la presión de la situación. Cientos de sujetos obedecieron al investigador. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Como escribió C.P. Snow, al pensar en la larga y truculenta historia de la humanidad, veremos que se han cometido muchas más atrocidades en nombre de la obediencia que en nombre de la rebelión. Cuando intentamos entender cualquier aspecto inusual del comportamiento humano, como el de los guardias nazis o el de los sujetos en el experimento anterior, generalmente nos lo explicamos atribuyéndolo a los rasgos personales, sin considerar en profundidad el impacto de la situación. Esta tendencia dual a atribuir las causas del comportamiento a factores personales, subestimando los efectos de una situación determinada, es lo que se llama error de atribución fundamental. Todos cometemos el error de atribución fundamental, en parte porque nuestra cultura pone el énfasis en las realizaciones individuales y en parte porque nos cuesta admitir con cuánta facilidad podemos ser manipulados por la fuerza de las situaciones. Pongamos por ejemplo el extraño caso de la prisión de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Craig Hane, Karl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo ocho horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales. Muchachos sanos enfermaron. Muchachos activos se convirtieron en prisioneros pasivos, como zombies. La situación alcanzó tal gravedad que muchos de los prisioneros desarrollaron reacciones de estrés extremas y tuvieron que ser liberados. Pero ninguno de ellos dijo abandono el experimento. Habían perdido toda perspectiva. ¿Qué tipo de guardia serías? ¿Sádico o comprensivo? ¿Seríais un prisionero conformista o un heroico resistente? El estudio de la prisión, como el experimento de Milgram, no es común en la investigación de la psicología social. Algunos psicólogos consideran que ambos estudios violan los principios éticos y que nunca debieron realizarse. A veces, incluso me olvidaba de que era un experimento y actuaba como un guardián de prisión. Así que, nos vimos forzados a suspender después de seis días lo que había estado planeado como un experimento de dos semanas. ¿Cómo es posible que personas esencialmente buenas hicieran cosas tan terribles? Ello explica por qué todos tenemos una parte buena y una mala en espera de una buena o mala situación para manifestarse. Y cuando la situación ha pasado, volvemos a ser de nuevo nosotros mismos otra vez. Seguimientos extensivos llevados a cabo durante muchos años no revelaron ningún efecto negativo a largo plazo en los participantes en el experimento de la prisión. En todo caso, muchos dijeron que había sido una experiencia positiva, ya que les había permitido ver una parte de sí mismos que jamás habrían imaginado. Cuando se ponen una uniforme en y se ponen un trabajo, o sea, un trabajo, diciendo que tu trabajo es mantener estas personas en línea, entonces no eres el mismo tipo de persona como si estuviera en una persona en una forma diferente. Y realmente se convierte en esa persona cuando se ponen un uniforme, ponen las guapas, ponen las guapas, ponen la nightstick, y acta la parte. Es tu costumbre, y tienes que actuar de acuerdo cuando se ponen. Es un prisma para mí. No me veía como un experimento o un simulador. Es un prisma que fue run por psicólogos instead de run por el Estado. Yo empecé a sentir que esa identidad, la persona que yo era, que decidió ir a la prisión, era distante de mí, era remote, hasta que finalmente no era eso. Yo era 416. Yo era realmente mi número. Y 416 era lo que tenía que decidir lo que hacer. Me dejó en un conocimiento que no he nunca experimentado first-hand. Yo he read sobre él, he read a lot about él, pero no he nunca experimentado first-hand. I've never seen someone turn that way. And I know you're a nice guy. You know? You understand? I do. I do know you're a nice guy. I don't get bad because I know what you can turn into. I know what you're willing to do. If you say, oh, well, I'm not going to hurt anybody. Oh, well, it's a limited situation. It's over in two weeks. Well, you in position, what would you have done? I don't know. I don't know what you're going to do. Los experimentos como el estudio de la prisión que iluminan el lado más oscuro de la naturaleza humana también despiertan importantes cuestiones éticas sobre el tratamiento de los sujetos. Actualmente, los principios éticos de la investigación son mucho más estrictos que hace unos años. Gabinetes de evaluación independientes evalúan todas las propuestas de investigación para así proteger la integridad de los sujetos, sopesar los costes emocionales y físicos con los beneficios científicos. Es poco probable que el experimento de Milgram o el de la prisión pudieran realizarse actualmente debido al sufrimiento que causaron. Ahora debéis preguntaros si otros psicólogos sociales estudiaron una parte mejor de la naturaleza humana en la que el poder de la situación tenga efectos positivos. Afortunadamente, la respuesta es sí. Veamos la única copia de la grabación de un interesante experimento realizado por el psicólogo Tom Moriarty en la playa de Nueva York. El hombre de la derecha fingirá robar una radio de un miembro del equipo de investigación. Ahora, fijémonos en la reacción de la gente de alrededor. Nada. Pero, ¿qué pasa si la víctima le pide un favor a su vecino? Que le vigile la radio. ¿Qué ocurre? Mediante una simple demanda se fragua un vínculo especial entre las personas y se establece la responsabilidad personal. ¿Queréis convertir la apatía en acción? Intentad pedirlo. Probad de cambiar la situación y veréis cómo cambia el comportamiento. Uno de los mejores ejemplos del poder positivo de las situaciones es un experimento dirigido por la psicóloga Ellen Langer de la Universidad de Harvard. Langer quería saber si cambiando la situación en una sesión de entrenamiento aéreo mejoraría la visión de los sujetos estudiados. ¿Mejoraría su visión si eran tratados como pilotos? Ellen Langer preparó un experimento para responder a esta pregunta. Nosotros preparamos el entorno para su experimento con un sofisticado simulador aéreo. Estos ordenadores simulan una experiencia de vuelo tan real que las fuerzas aéreas entrenan aquí a sus pilotos. Si los sujetos creen que los pilotos deben tener buena visión ¿es posible que el poder de la situación mejore realmente su capacidad de visión? Langer seleccionó cadetes de las fuerzas aéreas ROTC como sujetos. Todos pasaron un examen de visión estándar. Ninguno de ellos conocía el verdadero propósito del experimento. La mitad de los sujetos elegidos al azar vistió con el traje de vuelo. Después, el instructor realizó una prueba con cada uno de los sujetos mediante el simulador de vuelo. El sujeto estaba ahora al mando de una importante situación. Voy a poner el radar para que podamos aportar el target en el radar cuando se aparece. Ok, ahora tenemos el target. Ok, ¿qué es el indicador? ¿Erespeed? 3. 3. Ok, bueno. Closur. Y parece que un FB-111. Ok, vamos a ir a la entrada de un norte y estará en 7,000 feet. 350 indicadores. Durante el vuelo el instructor pidió al sujeto que identificara marcas en el otro avión. Si miras al avión, cubre tu ojo izquierdo y lees lo que ve, por favor. Ok. F. D. E. L. En realidad, las marcas consistían en el mismo examen de visión que habían pasado anteriormente. Lees izquierdo y lees lo que ve, por favor. El 40% de los sujetos en esta situación mejoró su ejecución durante el segundo examen visual. Sin embargo, para el segundo grupo de control la situación era diferente. Estos cadetes no fueron tratados como pilotos. No se pusieron el uniforme de piloto y se les dijo que el simulador estaba estropeado, que solo funcionaban algunas representaciones visuales. cada uno de los sujetos pasó el mismo examen visual que el primer grupo. Sin embargo, ninguno de ellos mejoró su marca. La situación no era lo suficientemente poderosa como para afectar su capacidad de visión. Este es el resultado. Hemos visto como la psicología social explora la influencia de los líderes, los grupos y las sociedades. Como los investigadores tratan de descubrir los misterios de la naturaleza humana mediante experimentos y estudios y estudios de campo. Y hemos visto ejemplos de una de las lecciones más importantes de la psicología social, el poder de las situaciones. y estudios y estudios y estudios de la naturaleza humana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.